en mejora del paciente. Yo me quedo muy impresionado con este Parkinson's Disease Rating Scale, que es el Unificate Parkinson's Disease Rating Scale, que involucra una serie de parámetros para ver la enfermedad de Parkinson. Y cuando uno ve que hay diferentes elementos que condicionan, que mejoran la calidad del paciente, uno te da una clara evidencia del impacto que ha tenido la enfermedad. No basando con esto, este mismo grupo logró hacer también estudios adicionales. Así como vimos en el corazón que existen estudios de resonancia, en el perfumer Parkinson también hay una serie de estudios que pudieran realizarse y que estos estudios se realizan mediante espectroscopía. Es decir, en el cerebro se marcan los labios bastantes y se hace el estudio de espectroscopía, que es una marca de una serie de metabólicos que están acá, y necesitan el aspartato, ketolina, colina, ño-liocitol, que se pueden observar, que se ve como un electrocambiograma. Tanto así de que los amantes de la resonancia magnética dicen una biopsia por resonancia magnética. Y ellos dicen que se puede perfectamente estudiar, dice que se puede perfectamente estudiar el funcionamiento del cerebro mediante el proceso técnico de espectroscopía. Y lo que se trabajó en este grupo fue básicamente un parámetro que es el N-acetilaspartato sobre creatina. Este de acá es un coeficiente muy importante, que involucra muchos elementos fisiológicos en la zona de los labios bastantes. Y lo mencionan porque precisamente el Dr. Racine y su grupo vieron eso. Vean ustedes, los pacientes antes de la intervención, después de la intervención. Este coeficiente de N-acetilaspartato se injertó significativamente después de la intervención con la aplicación de la célula. E inclusive se hicieron los estudios de espectroscopía. Y todos estos estudios de espectroscopía son los necesarios para realizar y encontrar estos coeficientes. Involucra no solamente una mejoría clínica, sino una mejoría radiológica. Entonces, el grupo Dr. Racine tiene un prestigio importante en nuestro medio. Y obviamente al escuchar esta presentación y sus disertaciones en diferentes medios internacionales, pues uno le llena de bastante ánimo y orgullo de ver un trabajo bien hecho, un trabajo muy científico y seguido mediante una diferente escala. Así que logró una publicación importante y premios en reconocimiento internacionales. Otra experiencia que hemos tenido en el medio es el marro magno. Usted sabe que yo soy hematólogo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la médula ósea. Y a veces cuando uno punza la médula ósea, pues te quedas con la intención de querer llegar un poquito más lejos. Decirte que ese hueso ilíaco cuando yo ingreso con mi función, puedo llegar probablemente acá. Pero ¿qué pasa si yo ingreso con un dispositivo que ingresa mucho más allá de lo que logra llegar mi aguja y puedo aspirar mayor cantidad de médula? Eso se denomina mild, como si fuese el nero de la médula. Entonces este es un dispositivo que se desarrolló en la Universidad Stanford, lo utilizamos en Guadalajara, yo fui el guía de este estudio, en Guadalajara, en México. Hicimos este dispositivo, lo utilizamos en un grupo de pacientes, ¿con la intención de qué? De validar qué calidad de médula ósea puedo yo obtener. Vemos ustedes, acá está un paciente, regresamos, este es mi madre, regresamos con el marro magno y le viene cómo ingresa. Esto a la vez que gira, va ingresando y va absorbiendo médula. Y vean ustedes, ¿hasta qué distancia puede ingresar? Normalmente por médula ósea, por función regular, ingresa un nivel, pero pueden ingresar con un porcentaje mucho mayor de la médula. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Hicimos un estudio bastante interesante que fue, al mismo paciente, en la cadera izquierda obtenemos médula ósea y en la cadera derecha, marro magno y comparábamos. Y la tesis de todo este estudio fue, la hipótesis de este estudio fue de que puedo obtener mayor cantidad de mesenquimales. Y así fue, cuando comparamos las mesenquimales obtenidas versus una función estándar versus el marro magno en el mismo paciente, la diferencia fue casi de 6. Con lo cual, aquí te da una técnica rápida para obtener células mesenquimales sin necesidad de cultivos. Obviamente, esto es un punto de inicio, probablemente 6.28 cuando hablamos en el tema de cultivos no es significativo porque el cultivo se aumenta mucho más. Pero, hablábamos de una técnica que nos resultó bastante adecuada, fácil de utilizar, inclusive nos valió una presentación oral en el que lo que llaman Bob Marron-Kantan y en el American Society de Bob Marron-Kantan. Entonces, presentamos esta información e inclusive fue tan bueno el trabajo que compraron los derechos para la compañía y ahora hay otra que se cospira, que está desarrollando el estudio completo en los Estados Unidos. Pero bueno, se logró una buena posibilidad de comenzar a obtener, mediante diferentes técnicas de función, una mayor cantidad de células mesenquimales. Y también este estudio se confirmó mediante los cultivos, cada vez que obteníamos médulas, agarramos una alícuota de un millón de células, lo colocábamos, vean ustedes cómo crece en la placa, y cuando lo llevas al microscopio, pues todos son mesenquimales. Entonces, son las características propias de estas células fusiformes, son fibroblastos light, no son fibroblastos, sino mesenquimales que se pueden obtener. Otras experiencias que se han desarrollado en Lima, que han sido, y siguen siendo en el Hospital Rehobayán, que hay un protocolo que están dando, que es la selección de células siendo predispositivas para la administración endovascular en cardiopatías. Existe también un Instituto de Tantal de Órganos y Tejidos de la Fuerte Armada, que tanto los hospitales de policía, ejército militar y naval, han realizado en diferentes enfermedades como insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia arterial cariférica y otras. También estamos informados del IMPOR, del Instituto de Cardiología y del Instituto de Procesor del Seguro Social, en el Hospital Guillermo Renal, inicialmente han tenido también trabajos y publicaciones relevantes. También sabemos en diferentes terapias regenerativas del sistema nervioso central, tanto en el Hospital de la FAB, Clínicas San Felipe, Javier Prado, Ricardo Palma y el Ministerio de Salud. También conocemos, no muy en detalle, lo realizado por diferentes especialidades como reumatología, trauma, odonto y dermatología, con el uso del factor plaquetario para producir antigenesis terapéutica. E inclusive si uno va a otras especialidades, nos encontramos con veterinarios que han venido utilizando esto en perros, en gatos y en caballos. Entonces, es un área muy grande para explorar y lo que nosotros hemos logrado en los últimos meses es juntarnos, pues, tenemos que juntarnos y conocer las experiencias. Y para eso hemos creado con el Dr. Racini y el Dr. Castillo, se creó una asociación peruana de terapia celular, que es una asociación multidisciplinaria que está buscando ser una sociedad en un futuro próximo. Para eso se requiere dos o tres años para lograr ser una sociedad reconocida por el Colegio Médico de Perú. Entonces, estamos dando los primeros pasos, eso se llama EGCEL, la asociación peruana de terapia celular. Y la otra que estamos continuando es pertenecer y en forma activa trabajar con la sociedad latinoamericana de terapia celular, que depende de la International Society, de la Celular Therapy, que también congrega no solamente a los colegas de Lima, de Perú, sino a colegas de toda Latinoamérica. Y precisamente nosotros, por ser un país que ya hemos trabajado en diferentes áreas, tenemos bastante comunicación con muchos de ellos. Hemos venido a una reunión argentina y vamos a tener una dentro de poco, el 23 de octubre. La quinta conferencia internacional de terapia celular del Francisco Consul con células madres autólogas y hablamos autólogas, porque al momento en Perú no hemos trabajado embriónicas, no hemos trabajado cultivos por el momento. En algunos grupos, perdón, venían haciendo, pero no conocemos mayores detalles. Lo que se está presentando acá en este grupo, con un auspicio muy importante, es el de la experiencia con terapia autóloga. Hay diferentes, cada grupo ha ido ampliando sus indicaciones. Por eso, faltó hablar, por ejemplo, de deficiencia arterial periférica, donde todo paciente también tiene una excelente información, diabetes y otras más, que cada vez se viene involucrando un poco más. El auspicio es amplio, pero principalmente por el Colegio Médico del Perú, que nos está apoyando precisamente en este esfuerzo. Especialistas de diferentes áreas que quieren ampliar su panorama en este campo. Bueno, la mejor manera es reunirse y discutir. Y vean ustedes, esta terna de médicos de Perú, el Dr. Brassini, Novoa del Uruguay, un dermatólogo que trabaja mucho en su deficiencia arterial periférica, Fernández Viña en Argentina, José Vicaria en Argentina, Hans Dorman en Brasil, Hans Dorman que ha estado trabajando mucho en lo que es ACV y infarto stroke. Y también vamos a tener por primera vez acá Anthony Atala. No sé si ustedes lo conocen, Anthony Atala es de North Carolina. Es un médico muy destacado que trabaja en ingeniería de tejidos. Entonces, en las primeras conferencias siempre estábamos dando visto a lo que era terapia celular. Pero ahora, con virtud a todo lo que se ha venido desarrollando, la ingeniería de tejidos tiene mucha relevancia. Y Anthony Atala lo trabaja principalmente en lo que es urogenital. Juan Javier Paín, otro peruano que trabajó en Estados Unidos, se va a presentar su experiencia, el Dr. Brassini nuevamente, un update en lo que es Parkinson, el Dr. Mide de la Fuente en Argentina, inclusive el Dr. Mide de la Fuente en el Ecuador. El Ecuador también tiene una excelente experiencia en eso. Y publicaron hace muy poco tiempo su experiencia en lo que era lesión de médula espinal. Entonces, se ha hecho un concurrido muy interesante, ¿no? No solamente médicos en nuestro medio, sino con invitados de toda la región donde tienen exactamente los mismos niveles que nosotros, ¿no? Falta de laboratorios, a veces un poco demora la parte regulatoria, pero sí lo que nos sobra a todos nosotros desgada y pacientes, porque pacientes los tenemos. Mensajes para la cara. Grupos peruanos y latinoamericanos han venido trabajando en terapia regenerativa con células estenotólogas, principalmente médula ósea, con respuestas afectadas en pacientes, la mayor parte de ellas que no tienen una adecuada respuesta a la terapia convencional. Estos resultados deben ser publicados, e insistimos en eso, ¿no? Inclusive, cada vez que nos cruzamos con colegas que tienen alguna o muy poca experiencia o mucha experiencia, nuestra primera sugerencia es que nos publica. Para discutir, para hablar y conversar, ¿ok? Y, obviamente, discutido en congresos y sociedades relevantes, donde tratamos de tener el foro necesario para poder conocer la información, ¿no? También es importante la mayor cooperación entre instituciones, y eso creo que es el mensaje que nos dio en la mañana en el vicerrector, en la cual precisamente se trata de estos medios de socorro para poder juntar nuestras posibilidades de desarrollo, y sobre todo, la gran necesidad innovación que tenemos, en un área de alta necesidad. Tenemos una alta necesidad médica para desarrollar estos protocolos, estos estudios, para desarrollar estas terapias innovadoras, y lo que nosotros tenemos que juntarnos para poder trabajar. Una foto final de la Universidad de San Fernando, quizás no la va a conocer, Marta, este es de otra facultad de Medicina, en una casa muy antigua, este es el hospital que se menciona, el hospital de San Fernando, inmenso, en las camas del servicio de hematología, con el cual habíamos trabajado el doctor Juan Navarro, el doctor Sergio Murillo, grandes profesores que hemos trabajado conjuntamente en el sistema de transplantes, el Andy Anderson, este señor es Dick Champlin, que es el director de transplante y terapia celular de Andy Anderson, con el que estuvimos trabajando, con el doctor Jorge Castillo, que a la fecha venimos trabajando en Priocor, ustedes lo conocen. En México estuvimos muchos años, pero ahora en el hospital militar, para continuar con el trabajo académico, y diferentes instituciones con las que hemos venido trabajando, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en esta área muy diversa, y que también se requiere más trabajo cooperativo para seguir más. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrasco. ¿Tienen alguna pregunta para él? Gracias.